Importante a tal punto que forma parte de nuestra cultura. Activación económica, cultura, arte, negocios, todo esto se junta en ExpoCruz. Y este año no va a ser la excepción. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Serrano, gerente comercial de ExpoCruz, que nos está acompañando para contarnos absolutamente todo. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias, un saludo a todos. Nosotros muy contentos de poder contarles, de poder anunciarles que hace dos días ya se lanzó ExpoCruz 2022, un ExpoCruz que va a ser del 16 al 25 de septiembre este año. 16 al 25. Así es, del 16 al 25 de septiembre. Esperamos realmente que todos los bolivianos, todos los cruceños puedan estar presentes en esta muestra ferial. Sin duda. Una muestra ferial que tiene además más de 20 países que ya confirmaron que van a estar presentes. Una muestra que va a ser muy internacional. Hasta la fecha van 20 países confirmados. Y nosotros estamos muy contentos porque sabemos lo importante que es esta vitrina comercial, esta vitrina que al final muestra lo mejor de Santa Cruz para Bolivia, lo mejor de Bolivia para el mundo. Una vitrina que genera muchas oportunidades, genera más de 70 mil fuentes de empleo directos e indirectos. Claro, y cada vez va en expansión, ¿no es cierto? Así es. Ahora, lo que me llama la atención es este número de los países internacionales. ¿El año pasado participaron 10? Sí, el año pasado por diferentes limitaciones fueron 10 los que participaron. Este año ya a la fecha han duplicado, van por 20 los países que han confirmado delegaciones importantísimas. Hay países que tienen más de 100 empresas que van a estar presentes por país. Entonces, realmente, el apoyo que se ha tenido de la comunidad internacional para participar y hacer un éxito este Expo Cruz 2022 del 16 al 25 de septiembre es algo que nos tiene muy contentos. Y sabemos que esta fiesta de todos los cruceños, de esa Bolivia emprendedora, de esa Bolivia trabajadora, va a ser un éxito este 2022. A ver, la feria del año pasado, Gustavo, fue la del reencuentro, ¿no es cierto? Por el año que no hubo, gracias a la pandemia. Básicamente, ¿este año será la feria de qué? Es muy buena tu pregunta, Fernando, porque lo que va a ser esta feria este año es lo que dice nuestro eslogan, es como hemos denominado a la feria este año, que es nuestra feria la mejor del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para nosotros, como cruceños y como bolivianos, haber bautizado a esta feria 2022 como nuestra feria la mejor del mundo? Exacto. Primero, recordar que el año pasado se batió un récord importante. El evento presencial ferial más grande del mundo, hasta septiembre de 2021, fue Expocruz. A nivel mundial, no hubo un evento registrado mayor hasta septiembre de 2021 que Expocruz. Entonces, eso nos hizo batir un récord. Otro argumento también es que, a diferencia de otras ferias, en esta Expocruz, además de los negocios que se hacen, también es parte de la identidad cruceña, es parte de la identidad de esa bolivia emprendedora. Es una de las pocas ferias del mundo donde la ciudadanía, el lugar donde se hace, lo toma como suyo, como parte de la cultura. Y estos son dos de los principales argumentos para poner este nombre a la feria, que es un orgullo para los bolivianos, para los cruceños, nuestra feria la mejor del mundo. Y cada uno aportando de la mejor manera posible. Es verdad. Los artistas, los trabajadores, los empresarios, los funcionarios públicos, los que hacen empresas, los que están barriendo las calles, los que están preparando un café, los que están trabajando ese día a día, los médicos, las enfermeras. Entonces, realmente el aporte, Fernando, que cada uno le tenemos que poner al país, desde donde nos toca, es importante. Sin duda alguna. Lo que te comentaba hace un momento, por ejemplo, Expocruz este año, plantea superar el récord de intenciones de negocios. Recordemos que se hace una rueda de negocios en el marco de Expocruz. Y juntas, tienen una intención de negocio de más de 230 millones de dólares. Entonces, realmente este año se piensa superar ese récord. Expocruz, solamente como Expocruz, aporta el 2.5% del PIB de Santa Cruz. Entonces, realmente todo lo que queremos aportar hoy nos toca, que es Expocruz, creo que es importante, así como es importante que cada uno de nosotros podamos hacer ese aporte. Además de las sorpresas que se vienen para las familias que quieran ir con... No, decilo vos, no lo voy a decir yo. Bueno, gracias, Fernando. Anunciar que este año tenemos sorpresas para las familias que quieran ir, que en realidad lo que queremos es que no haya una excusa para que alguien se quede en casa y no sea partícipe de esta importante feria, de esta importante fiesta cruceña y boliviana, de esta bolivia productiva que es Expocruz. Tenemos el primer día, que es el viernes 16 de septiembre, que es el Día de la Familia, en el cual los miembros de la familia van a entrar dos pagando una entrada, es decir, un dos por uno para los miembros de la familia. Viernes 16, primer día de feria. Tenemos el día lunes de la feria, que es el día dedicado a los niños. En este día los menores de 12 años van a poder entrar de manera gratuita. Tenemos también la hora del emprendedor y el empresario apoyando a todos los que están formando su empresa, están haciendo crecer su empresa, están intentando que resurja la empresa después de todo esto. Emprendedor o empresario que se acredite va a poder entrar de martes a jueves, entre 5 a 6 de la tarde, también de manera gratuita. Entonces, estas son novedades, Fernando, que tenemos este año, para que nadie se quede con ninguna excusa en casa y no sea partícipe de esta gran fiesta que va a ser Expo Cruz 2022 del 16 al 25 de septiembre. Muy importante lo que nos has contado, Gustavo. Te quiero agradecer por tu visita, por tu explicación y por darnos esta buena noticia. Te esperamos pronto. Gracias a ustedes, Fernando, y gracias por estar aquí. Nos sentimos en casa y los esperamos a todos en Expo Cruz 2022 del 16 al 25 de septiembre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, querido Gustavo.